Eso. Es que tú quedas más cerca del piso, entonces. Bueno, eso dolió. Ya es una morraldita. Hola, bienvenidos de Nueve Punto. Como ustedes ya saben, yo soy Valentina y yo soy Melissa. Sí, el día de hoy vamos a hacer un book tag. Este es sobre los siete pecados capitales de leer. Y sin nada más que decir, vamos a empezar. Mauricio, ¿cuál es tu libro más caro y más barato? Ok. Mi libro más caro es este, es Las historias del error del libro Rojo de David, por José María Plaza. Este libro costó alrededor de 60 mil pesos colombianos, no estoy segura, porque lo compré en la feria del libro de acá de Bogotá y es que es muy lindo, entonces lo compré y ya. Sí. Bueno, ¿y el libro más caro? Pues yo no tengo porque casi todos están en el mismo rango, así que no tengo. Sí, no. Y el libro más barato es este, se valió alrededor de dos mil pesos, que significa un dólar, y se llama La chica del mar de Cortés de Peter Pérez Lech, y es en tapadura y huele muy rico porque es brisito. Porque nos gusta comprar en... Tienes días. Segunda mando, sí. Este es El exorcista, y tengo libros más baratos, pero este me fascina porque es heredado y me gusta mucho la historia, entonces lo escogí. Sí. El siguiente pecado es Ira. ¿Con qué autor tienes una relación de amor-odio? Entonces... El libro que escogí es, pues, mis libros favoritos, que son los de Cheryl Holmes, pero sin embargo tengo una relación de amor-odio porque, pues, Arthur Conan Doyle también como que lo obligaron en cierta época a escribir estos libros, entonces lo que hizo me pareció, pues, muy terrible. No les voy a espaliar, pero sí. Aunque lo hago mucho. Sí. Bueno, el mío es... El Algor, Stephen King. Tengo esta edición de Las dos después de medianoche. Y es que me gustan mucho las historias de él. Sí, y por los que se han visto la serie, pues, también. Pero, no sé, hay historias y sobre todo como la narración de las historias es algo que a veces se vuelve tedioso, pero me fascina y tiene muchísima imaginación, entonces es como que... No, no debo leerlo, pero... Eso digo también. Ok. Bueno, el siguiente es Bula, ¿qué libro has devorado una y otra vez? Oh, quisieras devorar. Oh, sí. Bueno, sí, bien, qué sé. Eh, ok. El mío es este. School of Guest Present, de Derek Landy. Este es el segundo libro de una muy buena y larga saga, ¿sí? Sí. Ella es testigo. Y me gustaría leer, así como Alicia en el País de las Maravillas. Me gustan mucho las historias. Este tipo de historias sí es súper fantástico, entonces, y aparte... O sea, te da ganas de leerlo, lo ves y te da ganas de leerlo. Es increíble. Sí, entonces... Y, pues, el libro que... Los libros que más denme de oro son muy pequeños, así que escogí a Jairo Nío al Niño y son, pues, muchos cuénticos o poesía infantil y son muy ternos. Te morirás de la ternura si tienes ese libro. Me recomiendo. Sí. El siguiente pecado es Pereza. ¿Qué libro has dejado de leer por flojera? Bueno, en este caso escogí Rayuela, de Julio Cortázar. Pues, lo amé en los primeros capítulos, pero el problema es que tiene muchas, muchas como cosas que averiguar, como lugares de París y demás. Entonces, prácticamente hay que dedicarlo mucho tiempo, también por su orden de lectura. Entonces, es un libro que todavía me va a querer leer, pero tengo que intentarlo. Sí. Yo tengo varios libros que he comenzado a leer y como que, no sé, otras historias me llaman más, entonces. Pero uno que siempre está, que es el Silmarillion de Tolkien. Lo siento. Pero es que he tratado de leerlo muchas veces, desde que estábamos en el colegio. Sí, es difícil. Es muy difícil. Y, o sea, me llama mucho la atención y las películas y los otros libros, pero, pero no es tan especial, no sé, nunca lo puedo terminar. Nunca. En fin. Yo nunca puedo terminar esa sala. Nunca. Acaso. Bueno, el siguiente es Orgullo. ¿De qué libros hablas para sonar interesante o intelectual? Bueno, hay un punto aparte porque, la verdad, no, no sé, de esos que trata de sonar intelectual o por el estilo de la novela. O sea, sí cito algunos libros, pero que me gustan mucho, o sea, me gusta mucho la fantasía, entonces cito, digamos, ciertas líneas de Alegría en el País de las Maravillas porque me gusta el libro, más no porque quiera sonar intelectual. O sea, pero si tendríamos que hablar de eso, sería más bien, por ejemplo, como, este libro, el de Stephen Hawking, El universo en una cascara de más. Ese libro me gustó mucho de él, si lo leí en el colegio. Lo leí en el colegio de él. Sí, pero me gustó mucho, o sea, es muy interesante. Entonces, ese tipo de libros que te hacen sonar intelectual. Pues, no sé, yo siempre, digamos que cuando quiero parecer intelectual o algo así, menciono mucho a Borges y es el libro de Lale, de Jorge Luis Borges. Es una cosa que siempre es tediosa de leer, pero vale mucho la pena y también me encantó mucho. Y es como que Borges y todo, no, oh my God, te leíste eso. Bueno, el siguiente pecado es lujuria, como que te ha traído, que deseas de personajes femeninos y masculinos, los libros. Entonces, bueno, de personajes femeninos, pues me gusta mucho que sean como unas chicas muy fuertes y también con mucha personalidad. Especialmente me gusta mucho leer las que les gustan mucho los libros o escribir. En este caso, pues, no he terminado de leer, pero es el libro de Mujercitas, hablando de Josephine o de Jo. Y, pues, me encantó mucho su personalidad porque le gusta escribir y leer y no se preocupó por demás cosas como belleza y demás. Eso es lo que me gusta leer de chicas. ¿Y masculino? ¿Masculino? Pues claro, yo sé. Sherlock Holmes es mi favorito. Una persona que, un chico que sea egocéntrico y que también sea inteligente. O sea, tengo que ser egocéntrico. Exacto. Sherlock Holmes. Sí, lo amo. Miss Lee, no tengo un prospecto de personajes femeninos ni masculinos. O sea, en cada libro, pues, me gustan por sus personalidades o no sé, la forma en que los describen. Pero yo diría que me gustan más como el tipo de personajes femeninos que son, o sea, que son fuertes. Que tienen una personalidad finida, que son... O sea, que no son débiles en cierta medida. O sea, no debilidad de, digamos, si se muere un familiar o algo así, pues, claramente. Pero, pero en que no tienen ese efecto de la de... No sé, es que detesto ese tipo de efecto. Como, no, es que no voy a nombrar 50 sombras de gaitas. ¿Como heroínas o algo así? No, es como decir Katniss de los huevos del hambre. O sea, me cae bien, es una muchacha fuerte que sabe lo que tiene que hacer. Y a veces tiene momentos de debilidad, pero sigue adelante porque sabe que tiene que hacerlo. O sea, es un personaje maduro, un personaje que evoluciona a través de la historia. Entonces, ese tipo de personajes me gustan. Y los personajes masculinos, me acuerdo con Melisa. O sea, si hubiese un Doctor House, sería una cosa así. Sí. Sí. Pero igual también que sean, pues, como muy fuertes y estables los personajes masculinos. No sé. No sé. Ni tan romanticones. Sí. O sea, es que no. Bueno, el siguiente es... Envidia, ¿qué libro deseas tener? Entonces, pues, yo escogí. Hay una saga... Yo sé que se van a aburrir de mí. Pero es de Sherlock Holmes y se trata no de Arthur Conan Doyle, sino de Rodolfo Martínez. Y son muy actuales. Y, pues, este es como el tercer libro o algo así. Y me gustaría tenerlos todos, la verdad, porque se tratan de la herencia de Sherlock Holmes. Entonces, es muy interesante, es muy bueno. A mí me... Bueno, no sé. A nosotras, a los dos, concordamos en que nos gustaría, digamos, pues, cualquier libro que nos quisieran regalar. Claramente. Y sobre todo si son sagas o trilogías o algo por el estilo. Pero, he tenido un problema en mi vida. Les voy a contar. Yo sé que yo entro, pues, tengo unas librerías que son favoritas, que quedan en el centro acá de Bogotá. Y no necesariamente son de libros, pues, de... O sea, muy caros, como la Panamericana, ese tipo de cosas que, pues, vienen las ediciones completas de ese tipo, pues, de libros. Si no, encuentras libros por ahí y me gusta como el hecho de buscar y ese. Entonces, alguna vez, estaba buscando un libro y encontré, pues, el de School of Gary Pleasant. Y me fascinó por la portada, obviamente. Y lo compré y me costó como 15 mil, 20 mil pesos. O sea, dije como... Y resulta que este es el segundo libro. O sea, no tengo ni el primero ni los demás. Son como siete libros. Que es muy frustrante porque he tratado de leérmelos, pero no están, pues, en PDF, ni en aplicaciones, ni nada por el estilo. O sea, me toca comprarlos. Y los he preguntado y cuestan como 70 mil pesos cada uno. Son muy caros, sí. Son muy caros. Entonces, sí. Si alguien quiere regalarme... Por favor. La saga, por favor. Yo también caí en eso. Sí. O sea, la compartimos. Leímos este libro y nos dimos cuenta de que era una saga y que tenía un primer libro y... Sí. Aunque pues entiende, pero igual no es lo mismo. No, y no solo eso, sino... O sea, el hecho de que no puedas seguir con la historia. Yo, de hecho, desde que estábamos en el colegio lo leímos y no hemos podido seguir con la saga. Pero, sí. En fin. Esto ha sido todo por el Booktive. Esperamos que nos sigan viendo, ojalá. Sí, pausa. Y... Iba a decir algo que se me olvidó. Ah, ok. Si quieren, pues, la reseña de alguno de estos libros que hemos mostrado aquí, o si les interesa hablar de ellos, pues entonces ya saben, tenemos un correo, redes sociales, que están en la cajita de descripción. Si les gustó este booktive, se pueden suscribir y, pues, regalen un zoom, me gusta. Y eso es todo por hoy. Sí. Bye. Bye.